hola ninfas cómo están espero que se encuentren muy bien y ya sé que estaba desaparecida por bastante tiempo como que no les había hecho un vídeo en toda la extensión de la palabra con el lugar que ya conocen con mi sirena kaila y mi reguero ahí atrás y mi reguero de acá y así y qué bueno que sólo ven esa parte de mi cuarto porque si vieran lo demás se quedarían así como este tutorial está inspirado en la celebración que se festeja en mi país el día de hoy no sé si se festeja el mismo día en otros lugares como guatemala belice y toda centroamérica pero por lo menos puedo decirles que en méxico se celebra el 15 y el 16 de septiembre el inicio o el aniversario número 215 del inicio de la independencia de nuestro país y por esa razón decidí hacer como este tutorial inspirado en las fiestas patrias pero no quise hacer el típico tutorial de pintarte los ojos de manera tricolor porque creo que ya todo el mundo lo ha hecho en youtube entonces decidí simplemente ocupar el color que creo creo considero estamos más identificados con él como mexicanos porque tanto en justas olímpicas como en cierto tipo de competencias y todo eso siempre estamos utilizando el color verde o siempre se destaca el color verde y mi hermano está aquí y es feo entonces decidí utilizar un pop de color verde y les di dos opciones de labial esta que es el rojo y ya estamos usando dos colores de la bandera y también un color natural por si ustedes no les gustan los labios así súper encendidos así entonces sí y pues bien vamos a pasar con el tutorial y las veo al rato ok como pueden ver ya tengo un ojo maquillado y el otro pues no soy un genio lo sé y últimamente he estado utilizando esta paleta de NYX como colores de transición porque hay una razón por la cual yo no tengo tantas paletas nudes y es que a mí y mates y es que a mí todos los colores nudes y mates se me hacen colores de transición lo sé soy como infame voy a tomar primero este color y luego lo voy a mezclar con este color entonces vamos a empezar y lo voy a poner sobre mi cuenca porque como ya les dije es un color de transición ahora de esta paleta de ciricolores voy a tomar estos dos colores y los voy a aplicar sobre mi párpado móvil y así nos va a quedar y voy a tomar una brocha de difuminar para así limpia para mezclar bien los tonos y ahí está posteriormente voy a tomar esta sombra de NYX oye a ver si ya la voy a enfocar esta que es la aurora de las glam shadows creo que aquí ya pueden apreciar toda su belleza y esa la voy a aplicar en la parte exterior de mi ojo para definirla todavía más más y esta va un poquito y hago eso para que se conecte bien y de nuevo voy a tomar esto y ya dejo mi marco nuevamente voy a regresar a la bohem cheek y voy a tomar este tono ah se cae este tono como cremita de aquí y esto es lo que va a iluminar el look ya que aquí bueno prácticamente en todo esto estoy utilizando sobras satinadas o con glitter pues necesito algo mate para iluminar y de nuevo regresando a esta paleta de city color voy a utilizar este tono verde que está aquí que tiene como destellito dorado porque se me hace muy bonito y con un pincel super delgadito voy a ir aplicando en toda esta zona y de ahí vamos a ir para acá y creo que aquí es la venta de intensidad y esto ya voy a tomar mi plumín delineador de viso y voy a hacer un delineador de gato muy sutil y disculpen que esté viendo el la pantalla del quedado pero es que luego me voy fuera de la pantalla fuera del lente y nunca me doy cuenta estoy toda pal y ya me quedo en el delineador igual no, me extraño ya y bueno me aplico una capa de rímel y pestañas postizas y hemos terminado con nuestro ojito muy bien infas pues ahora vamos a lo que es el rostro y voy a estar utilizando la contour effects 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 2 siempre tengo problema con esa palabra en inglés y es este que es en tonos más fríos que la contour effects 1 effects 1 effects 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 y con esta brocha para polvos grande voy a tomar lo que es la parte del bronzer y la voy a poner y la voy a poner eh siguiente voy a tomar un pincel más pequeño y la voy a aplicar en toda esta zona en mi eh rostro este ah si posteriormente voy a aplicar el highlight y voy a agarrar esto y ahora acabo de destacar que todo esto que estoy haciendo es por si me voy a tomar fotitos y finalmente el control si ah si también lo voy a aplicar en esta zona ahora estos pasos son necesarios y realmente no me pretendo tomar fotos no de hecho si no vas a tomarte fotos o no te van a tomar video a donde vayas a asistir a este tipo de fiestas yo no te recomiendo que hagas como todo esto sino simplemente ponte iluminador y un poco de rubor o rubor con iluminador como quieras y ya está no es necesario hacer todo lo de bronzer con duerty bla 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 luego voy a tomar este rubor de bisou que es en el tono salmon y este me encanta porque dejo un acabado super super natural ahorita no estoy usando pestañas postizas porque tengo resequedad en esta parte del ojo no es una infección pero es resequedad y eso se me ocasiona cuando utilizo demasiado pestañas postizas por el látex no es alergia ni nada solo es resequedad no vayan a pensar que se me está cayendo el ojo y yo me estoy maquillando y no 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 y bien para este look les voy a dar dos opciones de labial a razón de que yo sé que no todas están acostumbradas a traer como ojos un poco llamativos y labios también llamativos y están escuchando como guardo todo y se las muestro mira es un labial nude y yo estoy utilizando el Modern Matte de Jordana debido a que ya tenemos como mucho brillo en todo nuestro rostro ojos y y pues así es como se ve el look con labios neutrales así es como se ve el verano y el verano y el verano y el verano y así se ve con labios rojos sí, yo la verdad si quisiera verme como más mexicana pues utilizaría los labios rojos no sé por qué siento que queda un poco mejor pues bien, así nos quedó el maquillaje en infas, espero les haya gustado mucho y si alguna de ustedes replica mi maquillaje, no olviden hacérmelo saber en Instagram así que venme en Instagram, hablando de Instagram quiero decirles que es muy importante que me sigan en mi Instagram porque ahí estoy subiendo como todos los maquillajes que me hago diariamente y algún otro tipo de cosas y desde hace tres semanas me propuse el reto de utilizar un labial diferente cada día que me maquille así que pues no solo eso sino mi intención es mostrarles el tubo, el nombre y cómo se ve en mis labios para que de esa manera si alguna de ustedes les interesa adquirirlo pues puedan ver cómo se ve y ya no vayan tan a ciegas así como ¡Ah! 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 ¡Lo compré! ¡Ah! ¡Ah! y pinta horrible entonces pues sí ya llevo aproximadamente 12 labiales creo que ya tiene su swatch y todo entonces pasen y chiquenme en Instagram y síganme en Twitter porque en Twitter usualmente suelo postear varias cosas que pasan en mi vida y sobre todo cuando voy a subir video lo posteo en Twitter así es que sí pues nos vemos pronto en otro video ninfas espero que si son mexicanas coman muchísimo yo voy a comer pozole ñam ñam pozole estilo guerrero el mejor del mundo y también pues sí no beban mucho alcohol y si beben muchísimo alcohol no manejen recuerden que no es una muy buena combinación y sí nos vemos pronto en otro video ninfas ¡Bye!